Las autoridades de la Policía Nacional detuvieron a 20 personas acusadas por diferentes delitos, entre ellos a dos sujetos acusados de muertes homicidas. El resultado de nuestro plan de seguridad en el campo, encontramos, y podemos mencionar que se capturaron 20 sujetos presos en este momento por delitos de peligrosidad, entre ellos cuatro autores de muerte homicida, tres por robos con intimidación, modalidad de asalto, nueve abastecedores de droga, dos por tenencia ilegal de armas y dos por adhigiatos. En cuanto a las evidencias encontradas, ocupadas, tenemos 12 movientes, un vehículo, una motocicleta, ocho armas de fuego y 833 pies de madera de la especie Areno. Asimismo, vamos a presentar mediante fotografía los cuatro presos por los delitos antes mencionados y las evidencias ocupadas durante nuestros planes de seguridad ciudadana y seguridad en el campo. Asimismo, las autoridades visitaron a productores del país. Todas las actividades del plan de seguridad en el campo, que está dirigido a que nuestros productores y trabajadores agrícolas desarrollen sus actividades en paz y en tranquilidad. En este sentido, realizamos 102 asambleas con 3.357 productores, 1.051 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción, se impensionaron 918 camiones con 15.131 semovientes y 172 visitas de verificación a los mataderos y rastros municipales. De igual manera, se hicieron 12.998 visitas de presencia directa a comunidades, entre estas se visitaron 1.899 comunidades, 3.269 fincas, 4.585 visitas casa a casa, se visitaron 2.739 productores y 506 haciendas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.